Que onda amiguitos Cómo estas? Este es el mejor día de tu vida y vamos a chingarnos este pollito Ok, así es como ya vieron en pantalla Brawston pues estamos hablando de cómo conocí a mi primer amor, a mi primer gran amor a Brawston y pues espero que les guste no se si les interese pero bueno hay que distribuir contenido del canal porque si no no llega al partner y pues brawston aunque en realidad todavía no me llega pero bueno bueno, este así que pues vamos a empezar con eso para no largar tanto el video y no le cuesta al editor tanto pues editar este videito verdad? así que bueno en el momento en que yo me estaba mudando todo así, pues nos estaba tomado a esa casa, yo salía con un tipo que se llamaba Aarón, bueno que se llama Aarón tenía como 5 6, 7 años solo mucho y yo tenía 10 años yo llegué aquí aquí ya a vivir, a vivir, a vivir, a vivir bueno, a ver, a ver, a ver vamos a retroceder un poquito aquí lo que pasa es bueno, yo jugaba con ese tipo carrito, o sea hot wheels wey, todavía carritos y yo había pasado una chava con su hermano y yo la chava con la canduve y pues, su mamá no? este, ella pasaba y tenía un un tipo peinadito donguito y era así de no mames, estas hermosa tal vez estés viendo este video tal vez no, espero que no por si me equivoco en algo, ser así pinche pendejo wey, no pinches mames, así no era wey a la verga, no te sabes la historia wey pinche pendejo wey ese sería un pedote, verdad? bueno, yo estaba jugando con ese tipo y pasaba a esa chava diario, diario, diario yo jugaba ahí